Música Muy buenas tardes, días o noches mis queridos amigos Primero que todo quiero agradecerles pues son ustedes con sus comentarios, likes y suscripciones quienes mantienen vivo este canal Pues bien, en el día de hoy nos saldremos momentáneamente del tema de los cactus para compartir con ustedes este video que a mi juicio, al menos, es muy interesante Se trata del singular parecido de algunas plantas y hongos con diversas partes del cuerpo humano Y sin más preámbulos, vamos ya al video Pero antes, lo que no puede faltar en ningún video Pedirte que te suscribas si aún no lo has hecho Que compartas el video con tus amistades Me regales tu like Y me dejes tú o tus opiniones en los comentarios La auricularia auricula No se trata de una planta, es un hongo De la familia Auricularia Cae Es de consistencia gelatinosa Y oriundo de Kerala Uno de los 28 estados de la India Su característica más notable es que se parece Como se puede apreciar en las imágenes A una oreja humana El Clatrus archerio Es también un hongo Es conocido vulgarmente como la mano del diablo Porque se asemeja a una mano saliendo de la tierra Y despide un olor muy desagradable La Girometra Esculenta o Colmenilla Es también conocido como hongo cerebro Es un hongo originario de América del Norte Extremadamente venenoso y letal para quien lo consuma Tiene un gran parecido con el cerebro humano Psicotria elata La psicotria es un género de plantas con flores Perteneciente a la familia de las angiospermas Que cuenta con más de 1900 especies Su característica más marcante es su hermosa flor La cual es de un color rojo vivo y carnuda Que asemeja mucho a unos labios listos para un beso Lo cual es conocida vulgarmente como flor del beso La Actella pachipoda Conocida vulgarmente como ojos de muñeca Es una planta originaria de América del Norte Sus frutos, aunque no son idénticos Si recuerdan a los ojos humanos Es una bella planta pero altamente venenosa El Ginellium peki Es también un hongo Conocido como diente del diablo O diente sangrante Su savia roja es expulsada al exterior Por el exceso de humedad Y esto unido a la tonalidad blanquecina de su cuerpo Es muy parecido con un diente humano sangrante El Antirrinus majus o planta dragón Es una bella planta procedente del Mediterráneo Muy apreciada por la belleza y colorido de sus flores Pero cuando se marchitan son muy parecidas a una carabela humana El Falus impudicum Ya su nombre te lo dice todo Es un hongo que se puede encontrar tanto en Europa como en América Su olor es muy desagradable Aunque no es venenoso Su principal característica es que se parece mucho a un pene humano erecto Si te ha gustado este video Suscríbete Regálame un like Y próximamente tendremos más videos aplicativos